HC Producciones presenta el programa más entretenido de la televisión chimpotana A divertirse, a divertirse con el desenfrenado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos iniciando ya a divertirse el día de hoy Un saludo para toda la gente que se haya conectado siempre a través de Canal 35 Antena Televisión A los amigos que nos ven por cable, Canal 81 Y hoy estamos, lógicamente, muy bien acompañados porque nos acompaña también la guapa Natalia Natalia participó de lo que fue el evento de Stream Producciones Y lógicamente también estuvo como mi silueta, ¿verdad? ¿Cómo está Natalia? Un saludo para toda la gente que se va a divertirse Hola chicos, espero acompañarnos esta linda tarde junto a Kenry Para poder divertirnos toda esta hora Besitos El saludo de Natalia Y a propósito de Stream Producciones Más adelante estaremos comentando también sobre lo que le ha pasado a nuestro amigo Alex Amarra ¿No? Hackearon su página, su Facebook de Stream Producciones Eso más adelante vamos a comentarlo Pero hoy día les traemos nota del espectáculo Hoy por la mañana estaremos en la gran inauguración también de la Feria de los Muebles Una empresa pues que lógicamente ha venido a Chimbote Para brindarles lo mejor en muebles para sala, comedor, dormitorio, oficina Y vaya ha sido la inauguración Y por supuesto estuvieron también nuestros colegas Estuvo después de diferentes periodistas Hubo un sorteo, te comento un sorteo En donde muchos se llevaron premios Ya más adelante vienen las imágenes Así que no se lo pueden perder Hoy día tenemos a mí llamadas telefónicas al 583619 Para que puedan llevarse las entradas para este sábado Porque este sábado se viene César Vega, Natalia ¿Qué te parece César Vega? Me encanta César Vega Chicas, chicas, llamen, llamen Además también van a poder disfrutar lo mejor de la cumbia con armonía Y es toda la gente que viene a las entradas para este sábado A comunicarse ya al 583619 Y recuerden también que el próximo 27 Estamos con lo mejor del rock en vivo Con Grupo Río Y además la banda de Pedro No se lo pueden perder Tenemos entradas ahí para este evento Pero antes nos vamos a la primera pausa Comercial Y luego la primera nota del espectáculo Aquí en Adivertirse No se pierda ¡Regresamos! Napos Chicken Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napos Excelencia en calidad Con el más delicioso pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez y rapidez que nos identifica Napos Chicken Napos Chicken Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napos Chicken Con la calidad y sabor de siempre Promotora Sandro ¿Cuánto te quise? Y por la cumbia La orquesta que recorre todo el Perú Sol de cero yo soy Y mi vida se va a acabar Armonía 10 Con todos sus éxitos Que no te lo cuenten Lucha de salsa Y cumbia En el mejor local de Nuevo Chimbote Explanada Ouden Sí Explanada Ouden No me pidas Este sábado 20 de octubre Desde las 9 de la noche Con el más potente sonido Luces multicolores Y seguridad total Será inolvidable Oscar Arias Producciones presenta El primer Festi-Rock Chimbote 2018 Llega en concierto La banda más emblemática del Perú El Grupo Río El Grupo Río Con todos sus éxitos Pedro Suárez Vertis La banda Willy Ferrer y Polvo Libre Andrés Calamaro Gustavo Cerati De yo soy No te lo puedes perder El primer Festi-Rock Chimbote 2018 Sábado 27 de octubre En la Esplanada Ouden Compra tus entradas con el 20% de descuento Puntos de venta En la Curacao Bradme El Reventón Informes 987-002-753 Mariluna Rockfish & Grill Mariluna Rockfish & Grill Rockfish & Grill Regresó el ofertón en cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de Pisco Caipiriña Y Cuba Libre A solo 10 soles A solo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A solo 24 soles Mariluna Rockfish & Grill Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y vía Vicencio Ella Disco Lounge La discoteca de moda Y nuevo chimbote Ahora con sus modernos Y amplios ambientes Diviértete de lunes a domingo Con shows temáticos Eventos Y la presentación De tus artistas de la televisión De domingo a viernes Pide tu chelas A 6 soles Toda la noche Open bar para las chicas Los jueves son de patas Corcho libre Ingresa gratis con tu trago Cocteles gratis para las mujeres Ahora en Discoteca Asia Celebra tu cumpleaños Como en casa Discoteca Asia La discoteca de moda Optica Universal Te ofrece Medida de la vista computarizada Con las mejores marcas y modelos En monturas Más de mil modelos para escoger Para damas, caballeros y niños Ahora con nuestro nuevo producto Blue Block Anti-Reflet Optica Universal Girón Vía Vicencio 423 Calidad Precisión y elegancia Optica Universal Tiendas Julios En este mes Te trae Toda una variedad Emprendas Para caballeros En las mejores marcas Diseños y modelos Patalones Camisas Polos Poleras Casacas Chompas Y accesorios en general Tiendas Julios Diferente a las demás Descuentos Desde el 30 hasta el 40% En ropa para caballeros y niños Visítanos En Centro Comercial Los Ferrones Pabellones Puestos 34 43 y 57 Tiendas Julios Moda masculina Moda urbana En esta temporada Imperio de la Moda Te trae Los más variados modelos En ropa para caballeros Con el 30 hasta el 50% De descuento Marcas importadas Filamont Jisoo Tankenbol Nye Ricur Adidas Tenemos pantalones Camisas Casacas Polos Poleras Chompas Chalecos Mochilas Canguros Gorras Accesorios en general Tenemos para ti Lindos modelos En zapatillas Visítanos en la esquina De Manuel Ruiz Con espinar Y en Leóncio Prado 614 Tienda Imperio Continuamos Con Adivertirse Estamos aquí Y por supuesto Con la guapa Natalia También conversando Un poco sobre Lo que se viene Con Stream Producciones Un gran Modelaje Esto va a ser En la Plaza Mayor Un saludo Para Alex Producciones La gente de Stream El 25 El 25 es el Pues Stream Models Ajá En Nuevo Chimbote En la Plaza Mayor ¿Verdad? Dicen que va a haber Más de 30 modelos Me querida Natalia ¿Es cierto? Claro Trabajos Hoteles Show en vivo Y recuerden que si quieren celebrar su cumpleaños Discoteca Hecha Te pone tu box Tu trago Tu torta En fin Lo celebra tu cumpleaños Como debe ser Solamente ingresa Al fanpage de Discoteca Hecha E inscríbete Para que puedan celebrar tu cumpleaños En Discoteca Hecha De Nuevo Chimbote En la Discoteca de Moda ¿No? Vamos con la primera nota ¿Te parece? Ya cae la plasencia Lo que pasa es que hace poco Pues Una de las organizadores del reinado Dijeron pues De que para el Miss Perú Dijeron que en esa oportunidad Iban a invitar a Yajaira Plasencia Le encontraron a Yajaira Plasencia Y le hicieron que se pruebe ahí una corona Para ver como se le veía ¿Qué pasó? Cuénteme Espectacular Se le ve linda Se le ve linda Yajaira Plasencia Me va a animar entonces Parece que sí Vamos a ver la nota Lo que dijo Yajaira Plasencia En esa entrevista En el antecedor Con corona en mano Es que después de que Jessica Newton Casi casi la anuncia Como una de las candidatas Al Miss Perú Era el momento preciso Para hacer un pequeño ensayito Nosotros te hemos traído la corona Mira Hemos traído la corona Porque queremos ver primero Qué tal Cómo te queda la corona Si es que tú fueras reina de belleza A ver por favor Yo soy cantante Yo soy cantante Pero mira A ver un ratito más A ver Mira A ver Sus primeras palabras como reina A ver Yajaira Quiero que me deje en paz Le sale muy bien La manito dando el saludo inicial La corona justo justo para ella Ahora la banda La original A ver 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 ¿Cómo quedaría? Ahí está La corona A ver Todo el outfit completo Todo el outfit completo Creo que sí La chica se mata de risa ¿Será que ella tiene la idea De que puede ser una postulante? A ver Vamos con las preguntas de rigor Porque toda reina de belleza Debe de tener las respuestas precisas Don Jorge ¿Qué le preguntarías a Yajaira Para que pase la prueba? ¿Qué harías si fuera presidente? Ahí está ¿Qué harías si fueras presidente? Primero Lo primero que haría era Sería hablar feminicida a las mujeres Errar completamente Eso La delincuencia En todo el Perú Acabar con la delincuencia Ponen un super albergue Muy grande Para todos los perritos Animales También Un albergue para niños Las personas necesitadas Para que ya no estén Por las calles Pidiendo limones Y cosas así No creo que cosas importantes Que sumarían mucho al Perú Y que sea un país Mucho más unido ¿No? Fuera de broma Que el presidente haga eso Por favor Palmas porfis Ya va convenciendo al jurado Con esta Sí la hace Siguiente pregunta ¿Cuál es tu definición del éxito? Ahí está Ah, muy profundo Ah, muy profundo Hacer lo que uno ama Y uno quiere nada más Ni el éxito para mí No es ni el dinero Ni la fama Ni simplemente hacer lo que uno ama Uno quiere, ¿no? Oh, escucharon Calificación perfecta Bueno, al menos no se chupa Jessica, tú tienes la última palabra Aunque ella también la tiene clara Y después de las declaraciones De nuestro productor Prácticamente le da la razón Yo ahorita la mecha Entre Rodigo Y entre Ay, este Jessica Porque a Rodigo no le parezco Pero a Rodigo tranquilo Que a mí tampoco Este es el gusto de Jessica Y igual yo soy cantante Y yo emérico a la música Igual ese tema me parece súper chévere Un poco gracioso en realidad Pero nada Tampoco se la cree Ella está feliz con su música Aunque sí Se apunta para otra clase de concursos Que esté atenta a la organización Cinco cursos de baile De canto y actuación Lento Ay, ya Ay, sí, con todo Con todo Tú ganarías la parte de talento Por ejemplo Esto, por supuesto Ahí se dejó el nombre de Perú en alto Para mí Perú no Definitivamente Igual agradezco mucho Las palabras de Jessica Fueron muy lindas Pero no Para mí Perú no Pero si hay algo Para, no sé Para hacerlo en Milep Super Challenge Por supuesto que bueno Ay, ya Con tal que no nos salgas Como Milep Figueroa Todo bien ¿Y qué le responderá Melissa Kluzki ¿Quién la tiene atravesada? Melissa ha dicho Que no le parece Con una persona Que le ha quitado el marido Alguien sea mi perú Mira papá Sí No, mira Yo sé todas las opiniones De todo el mundo Obviamente Hay mucha gente que no Hay mucha gente que sí Es parte de No eres moneta de oro Para buscar a todo el mundo Así que no Yo estoy tranquila Con mi vida Con mi trabajo Estoy bien Gracias a Dios Estoy tranquila No hago caso a nadie Ni le respondo a nadie Bueno Le resbala Así que aprovecha La oportunidad Para coordinar Prácticamente La fecha Para asistir Al certamen de belleza Pero no como aspirante A la corona Total Ella ya fue Miss Ha sido mi primavera En mi colegio Pero no Claro Pero no Mi perú no Pues creo que No va conmigo No, no Yo soy cantante Médico de la música Es lo mismo Para ser una Miss Tienes que estar En curso de estudio Cuidarte todo Desde la punta del pelo Hasta la punta del pie Ahí está Jaira Plasencia Voy a decirle Que ha sido espectacular Puede ser Puede ser Sí Ella es súper guapa Guapísima Guapísima Y a Jaira Plasencia Bueno Vamos a ir ahora Con otra chica También que es guapísima Cantante Interracional Se nos casa Sí Adivina de qué Estamos hablando Lady Gaga Imagínate Lady Gaga Se casa Se casa Vamos a conocer Al novio Y qué es lo que dice Lady Gaga También en esta entrevista Vamos hablando Hasta adelante Señor director Con Lady Gaga Lady Gaga Se comprometió Con su novio El agente de Hollywood Cristian Carino Según lo confirmó La propia estrella Casi un año Después de que Los rumores de romance Comenzaran en noviembre La cantante le agradeció A su prometido Cristian Durante un emotivo Y poderoso discurso En la celebración 25 de la celebración Anual de mujeres En Hollywood Realizada en Los Ángeles No se sabe con exactitud Cuando le hicieron La propuesta Pero Gaga Usa un diamante En su mano izquierda Desde hace meses Lo que avivó Las especulaciones De que es Una lady comprometida A pesar de su inmensa fama Y su llamativa vida pública La pareja Ha logrado Mantener su relación En un relativo Bajo perfil Con excepción De ocasionales Apariciones en público Como saben Los fanáticos Más leales La cantante De 31 años Y su ex Taylor Kinner Rompieron su compromiso En julio Del 2016 Más de un año Después de que La estrella De Chicago Fire Le propusiera matrimonio Durante San Valentín Del 2015 Más de seis meses Después de la separación Vieron a Gaga Muy cariñosa Con carino Durante el Super Bowl 2017 En los primeros días De febrero Desde entonces La discreta pareja Va cada vez más En serio El hombre de Gaga La ayudó A darle la bienvenida A su cumpleaños 31 Ese mismo verano Llevaron a su romance A los Hafton Y unos meses después La estrella Le confesó A sus fans Que lo amaba Cuando fui a los vestidores Cristian estaba En las escaleras Asegurándose De que yo estaba bien Dijo la cantante Durante un lluvioso Concierto En septiembre De 2017 La mejor parte De estar enamorada De alguien Es tenerlo ahí Para que te levantes Y te caes Dijo Lady Gaga Si fue de tu agrado Este video ¿Qué tal? Las imágenes De Lady Gaga Bueno pues se casa No está comprometida Lady Gaga Además Jerry que se ve Súper contenta Lógico Se ve como que está Enamorada Está enamorada De este caballero Y bueno pues esperemos Solamente la fecha De cuándo será El matrimonio Jerry Tiene un diamante Sí, sí, fuerte Tremendo diamante Tremendo diamante Bueno Vámonos a la publicidad Agradecemos a Napo Chicken Un saludo para Napo Chicken Que ya en Nuevo Chimbote Está también Ya vamos a mencionar En la nueva dirección Del local de Napo Chicken En el distrito Ecológico Para que toda la gente Siga saboreando Lo mejor En Pollos a la Brasa En Chimbote Están en la quinta Cuadra De Espeinar Nos vamos al corte comercial Manda la pausa De tu estilo A ver mi querida Natalia Bueno chicos Nos vamos a la pausa Pero no se olviden Las llamaditas Para ganar su entrada Regresamos aquí En Calibertirse Napo Chicken Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napo Excelencia en calidad Con el más delicioso Pollo a la Brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez Y rapidez Que nos identifica Napo Chicken Visítanos en Chimbote Quirón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napo Chicken Con la calidad Y sabor de siempre Promotora Sandru Presenta El evento de multitudenes Noche de Salsa Y Tumbia Llega el salsero del momento César Vega Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor El sonedito César Vega Yo no soy un ángel No soy un ángel Para rumbear sin parar César Vega Y orquesta Y orquesta Y orquesta Y orquesta Y orquesta Y por la cumbia La orquesta que recorre todo el Perú Tercero yo soy Y mi vida se va a acabar Armonía 10 Con todos sus éxitos Me haga parte de tu vista Que no te lo cuenten Lucha de Salsa Y cumbia En el mejor local de Nuevo Chimbote Explanada Unem Si Explanada Unem Este sábado 20 de octubre Desde las 9 de la noche Con el más potente sonido Luces multicolores Y seguridad total Será inolvidable Oscar Arias Producciones presenta El primer Fest Rock Chimbote 2018 Llega en concierto La banda más emblemática del Perú El Grupo Río El Grupo Río Con todos sus éxitos Pedro Suárez Vertis La banda Willy Ferrer Y Polvo Libre Andrés Calamaro Gustavo Cerati De yo soy No te lo puedes perder El primer Fest Rock Chimbote 2018 Sábado 27 de octubre En la Esplanada Oren Compra tus entradas Con el 20% de descuento Puntos de venta En la Curacao Bradme El Reventón Informes 987-002-753 Mariluna Rockfish and Green Te invita a disfrutar Lo más rico en parrillas Acompañado de super promociones Desde las 7 de la noche Vuelve la promoción más esperada Pide tus dos pollos a la parrilla A 25 soles Disfruta de esta super promoción Pollo a la parrilla Más una cerveza Más una cerveza A sólo 20 soles En Mariluna Rockfish and Green Regresó el ofertón En cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de pisco Caipirinha Y Cuba Libre A sólo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A sólo 24 soles Mariluna Rockfish and Green Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y de Avicencio Ella Disco Lounge La discoteca de moda Y nuevo chimpote Ahora con sus modernos Y amplios ambientes Diviértete de lunes a domingo Con shows temáticos Eventos Y la presentación De tus artistas de la televisión De domingo a viernes Pide tu chelas A 6 soles Toda la noche Open bar para las chicas Los jueves son de patas Corcho libre Ingresa gratis con tu trago Cócteles gratis para las mujeres Ahora en Discoteca Asia Celebra tu cumpleaños Como en casa Discoteca Asia La discoteca de moda Tiendas Julios En este mes Te trae Toda una variedad Emprendas Para caballeros En las mejores marcas Diseños y modelos Mantalones Camisas Folos Boleras Casacas Chompas Y accesorios en general Tiendas Julios Diferente a las demás Descuentos Desde el 30 hasta el 40% En ropa para caballeros y niños Visitanos en Centro Comercial Los perroles Fabillón Puestos 34 43 y 27 Tiendas Julios Moda masculina Moda urbana Yeah 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 Party Make it Best Hc Producciones Tiene para ti Alquiler de sistema de sonido Para todo tipo de eventos Con la animación del desenfrenado Henry Calderón Alquilar de los tipos de Perifoneo Para promociones y campañas Realizamos grabaciones de Spó publicitarios Para radio, televisión y Perifoneo Realización de producción de desfiles temáticos Con las modelos más aclamadas Shows Contamos con lindas anfitrionas para activaciones Servicio de producción para eventos HC Producciones Informes al celular 99826298 Visita nuestro Facebook HC Producciones Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Continuamos con A Divertirse Ya no creo en ti Dedícaselo al canal Dedícate, dedícaselo Óyeme Esto se llama Yo creo en ti mi amor Voy a escuchar lo nuevo de César de Nueva York Esta nueva 2018 Dímelo ahí Ya no creo en ti Me has mentido muchas veces Suenas muy real Pero no es lo que parece Odio tu manera falsa y fina Me utilizas de cortina Para tapar tus mentiras desmedidas Por eso ya no creo en ti Conmigo te equivocaste Te dejé correr Y tú sola te besaste Y tu imagen solo quedan ruinas De ti nada me domina Ya perdiste tu poder Y sé Que no te importaron las noches Que lloraba por tu ausencia Que soñaba tu presencia Y tú me hacía mucho a mí Y tú me hacías aviso Ya despierto Y cuando cerraba mi puerta Todos se mataron las noches Todos se mataron en ti Por eso ya no creo en ti No exageres Es mi no sencilla Que el saber callar No es falta de inteligencia Y al final Estamos a la par ¿Sabes por qué? Porque al descubrir tu mal Yo a ti también te mentí Manos pa' arriba Manos pa' arriba chimpote Óyeme Y manos pa' arriba Y manos pa' arriba Esto es ¡Santo Suga! Así que dímelo que fue Yo a ti también te mentí Yo no te creo Y pensaba que me estabas engañando Cuando tú viva yo venía De un rosa Y tú me quedas Hoy me di cuenta de tu error De mal que tú me brindabas Pero recuerde te he dicho mi amor El que la hace la paga Ya, ya, ya no te creo Yo no te creo Tú me engañaste Pensaba que me estabas engañando Escuchalo Cuando tú viva yo venía De un rosa Y aunque tú Tú me has echado En el análogo Pero yo sigo Y no lloro Y a pesar de tu maldad ¡Eh! Yo sigo vacilando Y mira como vos ¡Ah! Como dice César Vega El sonarito César Vega Tremenda gente Mira, imagínate Todo el público que siga Al sonarito César Vega Y este sábado Este sábado En Esplanada Obre Ya sabe toda la gente Ha comprado las entradas En Esplanada Obre Y también en Tiendas Casa Están viniendo las entradas Entradas populares Así que vayan y tonen Con el sonarito César Vega Y también con Armoniales Y en estos momentos Aquí Natalia está enseñándoles También las entradas Sí, las entradas Que vamos a regalar A toda la gente Que marque el 583619 583619 Inscríbete y sé Partícipe de este gran espectáculo Gracias a Sandro Producciones Así es Henry Va a estar súper Súper divertido César Vega Imagínate la salsa brava César Vega La cumbia Con Armoniales Espectacular noche En Esplanada Obre Señores Esplanada Obre Quieres ganar tu entrada Corre al teléfono Y marca el 583619 Y llévate Llévate tu entrada Que te regala A divertirse Nos vamos a ir a la pausa comercial ¿Te parece Natalia? Nos vamos a la pausa Pero al regresar Venimos con nota del espectáculo Ah, vienen también las imágenes Las imágenes de lo que fue Iría la gran inauguración De la Feria de los Muebles Y nada más Natalia Tú nos vas a comentar También lo que se viene esta semana Estás invitada como para Reina Dice ¿En dónde va a ser este evento? En Corongo En Corongo Ay, ay, ay Muy bien Con esto y mucho más entonces Retornamos aquí en A divertirse No se mueva Regresamos Espectacular fiesta de Halloween En el local más seguro Centro de recepciones Es el voz Llega La orquesta que hace bailar a multitudes La primerísima Armonía Armonía 10 En un concierto único En un concierto único y exclusivo para ti Sonido espectacular Bandallas red Luces y efectos de última generación Domingo 28 de octubre Ocho de la noche En el local más seguro Centro de recepciones Es el voz de la avenida Perú El fiestón de armonía 10 Esta será la mejor fiesta de Halloween Y tú No te lo puedes perder Entradas populares Gracias a Radio Nova Muy pronto llegará a ustedes Alerta Empresarial TV A través de Antena Televisión Con información sensible Sobre la política y la economía Informes de actualidad Comentarios sobre los proyectos De ley sensibles Que se presentan en el Congreso Entrevistas Y un sesudo análisis De la coyuntura política nacional Alerta Empresarial TV Y Antena Televisión Unidos para entregar A la población Toda la información sensible Que la ciudadanía Necesita conocer Para formar opinión Ya no me importa la competencia Yo escucho, yo escucho Y Radio Nova Se las come a todas Radio Nova La número uno Radio Nova Y ya se escuchan todo el Perú Yo escucho, yo escucho Radio Nova Se las come a todas Radio Nova La número uno Radio Nova Y ya se escuchan todo el Perú Nova El Complejo Turístico Gema Presenta su majestuoso local de eventos Para todo acontecimiento social Familiar Y con atención personalizada Y para que celebres Tus mejores momentos Contamos con orquesta musical propia Atención de lunes a domingo Desde el mediodía Con un grandioso show criollo Evocando a los más grandes exponentes De nuestra música peruana Que a la hora del virtud La mamá se va a sobrar Ahí para degustar Los mejores platos típicos de la región Y la especialidad de la casa Arroz con pato Su gran variedad En pescados y mariscos Además La barra de tragos Para que brindes Y celebres con tu gente Los mejores tragos Nacionales e internacionales Atendidos Por el reconocido barman chimpotano Héctor Bar Ahí muy pronto Desafía tu miedo en las alturas Con tu nuevo juego La Tirolina Totalmente gratis Complejo turístico Gema Te espera En su majestuoso local de eventos Con amplia playa de estacionamiento Seguridad total Estamos en la Panamericana Norte Kilómetro 455 Guadalupito Galupito ¡Gracias! 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 Hola Somos las encuestadoras de Radio Nova Y hoy Responde Yo escucho Radio Nova Se las come a todas Y gana con las encuestadoras ¡Yay! ¡Gracias! Continuamos con Adivertirse Continuamos aquí a Adivertirse Quiero enviar un saludo Para Salón de Belleza y Spa Tomis El día de ayer nos fuimos A hacernos un cambio de look Junto a nuestro amigo Jorge Jorge va conocido como Chacha El hombre que trabaja siempre también en producción Bueno, el día de ayer nos fuimos A Salón de Belleza Tomis Recuerden que Salón de Belleza Tomis Es en la cuarta cuadra de Elías Aguirre Cortes de cabello para damas Para caballeros Ajá Así que vayan Visiten Salón de Belleza Tomis Un saludo para Tomás Un saludo para Paul Para mi amigo Daniel Barbero Daniel Que ya pronto se dio una gran sorpresa con Daniel también Que estaremos comentando aquí en el programa Imagínate el corte que nos ha hecho el día de ayer Este Daniel Es espectacular Siempre nos cortaba un venezolano Pero esa vez Hemos dejado en las manos de un chimpotano Un chimpotano Claro Imagínate el corte que nos ha hecho Es espectacular Gracias Salón de Belleza y Spa Tomis Oye, pero ahora cuéntame un poco Pues esta semana se viene un reinado En la parte Después de De la sierra Sierra Corongo Cuéntame un poco De qué se trata este reinado A ver cuándo va a ser Tú estás invitada para que participes en este reinado Cuéntanos Claro, Henry Va a ser este sábado En la sierra Más que todo para promocionar la cultura De parte de la sierra de Anca Tenemos, te cuento Henry Tenemos Las cataratas Tenemos los baños termales de Atuncara Súper hermosos chicos Nuestra sierra es súper hermosa Y hay que saber Y sobre todo Conocer Conocer esos lugares Espectaculares Bueno, tú ya has quedado En traernos las imágenes Claro, Henry El día martes Estoy acá con las imágenes Voy a participar junto a diez chicas A nueve chicas Y vamos a traer las imágenes inéditas Acá en el programa de divertirse Y aparte que vamos a traer de todas maneras La corona y la banda Obvio que sí De todas maneras De todas maneras De todas maneras traigo Un saludo entonces para toda la gente de Corongo Ya va a ir Natalie por allá El reinado va a ser el El día sábado Este sábado Este sábado Muy bien Un saludo para todos los hermanos de Corongo Es por su aniversario, ¿verdad? Por la fiesta de Corongo Claro, va a ser una fiesta La fiesta Muy bien Un saludo entonces para toda la gente de Corongo Y la gente que vive aquí en Chimbote Que también sabemos que Van a ir por fiestas pues allá a Corongo Corongo, ¿cuántas horas es de aquí a Corongo? Seis horas Seis horas Seis horas Muy bien Ok, vamos ahora sí Vamos con las imágenes De lo que fue hoy día La gran inauguración De la Feria del Mueble Te comento Grandes empresarios limeños Han venido aquí a Chimbote Y están en un local céntrico Ya lo van a conocer El día de hoy estuvieron Bueno, estuvimos la gente de la prensa Colegas de aquí del canal También inclusive uno de ellos Un saludo para nuestra amiga Nancy Que se llevó un mueble Ya lo van a ver ¡Qué suerte! Imagínate, imagínate Y bueno, para toda la gente Que sube un presente Hoy es la gran inauguración Tenemos las imágenes Adelante con la nota Sin rector Esto es para los periodistas Y el que trabaja es para el público A ver quién se bañó con Rosa primero El 1 Muy bien Nancy Un aplauso para Nancy Señora Dres, por favor entrega el recuerdo a Nancy De la gran feria del mueble nacional e internacional estilo Perú Adelante Hasta que el amor le va bien No es el 7 El 13 Muy bien ¡Qué lechera! ¿Está bien? Señor notario, comprueba por favor verifique Es el 13, está usted favorecido esta mañana ¿Usted es admiradora de sus ideas o no? No A nombre de la Feria de Muebles Nacional e Internacional Estilo Perú Del Parque Industrial de Vía Salvador Le va a hacer esta entrega Que usted es la ganadora de este lindo mueble esmerita No pensaba pero es la ganadora Muchas gracias a todos ustedes Descargan los más éxitos en esta feria Muchas gracias Bien, los aplausos fuertes Muchísimas gracias entonces Ya tienen para el programa ya Estilo Perú La tercera Una mano virgen Una mano virgen Estás pilla entonces Serle infinitamente por este acto Espero que sea a su adrado Semana en semana vamos a sortearlo Pero no solamente va a hacer este sorteo Sino vamos a sortear juego de comero Juego de confortable Qué suerte Pero los amigos de la feria nos han dicho que de aquí a 15 días va a hacer otro sorteo con la gente de la prensa que de repente no ha ganado y también con la gente que va a comprar también ¿no? Claro Peruanos 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 El corte comercial El corte comercial Peruanos 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 Chabelita y Cristian Domínguez Habría tenido sus consecuencias Cristian Domínguez se mostró muy cariñoso durante grabación de Sketch Cristian Domínguez se mostró coqueto con Leslie Moscoso en Sketch ¿Cabellita estará celosa? ¿Cristian Domínguez se pasó de cariñoso con Leslie Moscoso? Abrazos cargadas y ¡fum! coqueteo Pero bueno Chabelita esto es parte del show Aunque dicen fuentes cercanas a la pareja que si habría habido su crisis de celos Y por eso Cristian colgó esto Te amo y eso ni el tiempo ni las discusiones ni los celos ni nada ni nadie lo cambiará Al parecer luego habrían hablado pero igual que tu pareja esté en los brazos de Leslie Moscoso y viceversa No creemos que la Chabelita le haya causado gracia Ya más tarde a ver ya a ver la casa de los abuelos Ya chao dile Buisito ¿Quieres darle? Quiero que lo lleves y él sabe Te amo ya Cuídense mucho Te amo ya Cuídense mi amor La vida Vamos hijo Vámonos Ya no llores Ya más tarde va a ir a ir a la casa Ellos preocupados igual por su hijo Hércules Huellita Pero ni videos ni fotos actuales de la pareja Había en sus redes sociales Solo el Chihuahua Y es que seguramente la mascota hace que olviden sus pleitos por celos Total Son tal para cual ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Le dice ¿Qué te pasa? Bueno eh Hacerle recortar a toda la gente que está 27 Estamos con el Festy Rock Chimbote 2018 Gracias a Oscar Radia Producciones Y aquí nos viene de bien las entradas que estamos regalando Entradas que estamos obsequiando para ir a disfrutar lo mejor de Rigo Willy Ferrer, viene David Pulvo Libre Estará Pedro Suárez y su banda Además también Andrés Caramaro, Gustavo Cerati Y muchos artistas más, este 27 En la esplanada, obre, quieres tus entradas También llama al 583619 Y gana tus invitaciones Claro chicos, a llamar porque este evento está súper hermoso Vamos a decir que sí Hay diferentes géneros musicales en eventos Por eso el sábado, salsa y cumbia El 27, rock en vivo Como para que la gente elija Para que la gente elija Qué bueno Para todos los gozos Vámonos al corte comercial Venimos luego con más aquí en el programa No se muevan, retornamos aquí en A Divertirse ¡Napos Chicken! Somos una gran familia Marcamos la diferencia Nos renovamos para ti Pollería Napos Excelencia en calidad Con el más delicioso pollo a la brasa Crocantes papas fritas Riquísima ensalada Y su encurtido de nabo Variadas cremas y bebidas Brindándote el mejor servicio Con el mejor equipo humano Trabajamos para ti Con la calidez y rapidez que nos identifica Napos Chicken Visítanos en Chimbote Girón Espinar 578 Y en Nuevo Chimbote Frente a la Plaza Mayor Napos Chicken Con la calidad y sabor de siempre Promotora Sandru Presenta El evento de mil títulos Noche de salsa Y tumbia Llega El salsero del momento César Vega Soy un hombre casado No lo voy a negar Inclusión de este amor El sonido César Vega Yo no soy un agento No soy Para rumbear sin parar César Vega Y orquesta Varias palabras Cuanto te quise Y por la cumbia La orquesta que recorre todo el Perú César Vega Yo soy Y mi vida se va a acabar Armonía 10 Con todos sus éxitos Me acabaste de tu vista Que no te lo cuenten Llega 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 Y cumbia En el mejor local de Nuevo Chimbote Explanada Undem Sí Explanada Undem Este sábado 20 de octubre Desde las 9 de la noche Con el más potente sonido Cruces multicolores Y seguridad total Será inolvidable Oscar Arias Producciones presenta El primer Fest Rock Chimbote 2018 Llega en concierto La banda más emblemática del Perú El Grupo Río El Grupo Río Con todos sus éxitos Pedro Suárez Vertis La banda Willy Ferrer Y Polvo Libre Andrés Calamaro Gustavo Cerati De Chosori No te lo puedes perder El primer Festi Rock Chimbote 2018 Sábado 27 de octubre En la Esplanada Oren Compra tus entradas con el 20% de descuento Puntos de venta En la Curacao Bradme El Reventón Informes 987-002-753 Mariluna Rockfish and Grill Te invita a disfrutar Lo más rico en parrillas Acompañado de super promociones Desde las 7 de la noche Vuelve la promoción más esperada Pide tus dos pollos a la parrilla A 25 soles Disfruta de esta super promoción Pollo a la parrilla Más una cerveza A sólo 20 soles En Mariluna Rockfish and Grill Regresó el ofertón En cocteles Desde las 7 de la noche Pide tu mojito Chircano de Pisco Caipiriña Y Cuba Libre A sólo 10 soles Ahora con nuestros super combos Pide tu rico ceviche Más una corona A sólo 24 soles Mariluna Rockfish and Grill Visítanos en la esquina de Malecón Grau Y de Avicencio Ella Disco Launch La discoteca de moda Y nuevo chimpote Ahora con sus modernos Y amplios ambientes Diviértete de lunes a domingo Con shows temáticos Eventos Y la presentación De tus artistas de la televisión De domingo a viernes Pide tus chelas A 6 soles Toda la noche Open bar para las chicas Los jueves son de patas Corcho libre Ingresa gratis con tu trago Cócteles gratis para las mujeres Yo quiero tomar Ahora en discoteca Ella Celebra tu cumpleaños Como en casa Discoteca Ella La discoteca de moda Yo quiero tomar Party making HC Producciones Viene para ti Alquiler de sistemas de sonido Para todo tipo de eventos Con la animación Del desenfrenado Henry Calderón Alquilamos Tipos de Perifoneo Para promociones y campañas Realizamos grabaciones De spot publicitarios Para radio, televisión Y Perifoneo Yo solo la miré Realización de producción De desfiles temáticos Con las modelos Más aclamadas Shows Contamos con lindas Antitrionas Para activaciones Servicio de producción Para eventos HC Producciones Informes al celular 9982626298 Visita nuestro Facebook HC Producciones Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando En esta temporada Imperio de la Moda Te trae Los más variados modelos En ropa para caballeros Con el 30 Hasta el 50% De descuento Marcas importadas Filabón Chistú Tankenbol Nike Rikur Adidas Tenemos pantalones Camisas Caracas Polos Poleras Chompas Chalecos Mochilas Canguros Gorras Accesorios En general Tenemos para ti Lindos modelos En zapatillas Visítanos en la estina De Manuel Ruiz Con espinar Y en Leóncio Prado 614 Tienda Imperio Continuamos Con A Divertirse Gracias amiga tienda Julios Y también por supuesto Imperio de la Moda Agradecer también a Mariluna Rockfish and Grill Ya saben a partir de las 7 de la noche Usted saboree Lo mejor en Parrillas Visitando Mariluna Rockfish and Grill En la esquina de Vía Vicencio Con malecón grado A diferentes promociones Que trae Mariluna Rockfish and Grill Y este domingo Estamos con Óptica Universal Que está realizando Un evento deportivo Con diferentes ópticas El día domingo Estamos a partir de A las 10 de la mañana Pues en ese evento Un saludo para nuestro amigo Gino Para toda la gente Pues ópticos Que están participando De ese gran espectáculo Y donde también estaremos Con la guapa Nathalie Espectacular Y tenemos ahí Un super evento Así que chicos Bueno y en la parte final De repente algunos saludos Ahí aprovechan las cámaras Nathalie Bueno un saludo Para mi amiga Melisina Que es la diversidad Todos mis fans De Facebook Gracias Bueno y hablando de Melisina El día viernes Así que Melisa En un evento Un certamen de belleza Un saludo para Los papás Y las mamis También que están participando De la institución Creciendo Esto está ahí Nuevo Chimbote El día viernes Estamos con la animación Así que un saludo Para cada uno De los participantes Al Missy Mister Creciendo 2018 Y el día Sábado El día sábado Tenemos también dos eventos Un saludo para la gente De Yahoo Estamos también Vamos a estar en Nuevo Chimbote También el día sábado Y el domingo Con Óptica Universal Gracias a HC Producciones Y nos vamos Hasta el día de mañana Y vamos a la parte final Recuerden A seguir Inscribiéndose también A través del fanpage A divertirse con Ales Enfrenado Para que sigan ganando Las entradas Para este gran espectáculo El 27 Ya saben El 27 Todos Ales Planada Oren con Río Y la banda de Pedro Y nos vamos a despedir Hoy día con Agrupación Río ¿Te parece? Claro Con la agrupación Río Y esa canción Que es una historia Y no he escuchado Esa canción Vamos Con ese tema Nos despedimos Hasta el día de mañana Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!